Muy bien. Necesito que tengan a la mano, por favor, su libro de comunicación y lenguaje y también su cuaderno de comunicación y lenguaje. Y ahorita les voy a decir a qué página nos vamos a ir. Señor, yo no tengo el cuaderno de comunicación y lenguaje. Mi papá no lo ha ido a traer todavía. Pues su papá ya vino, pero no, ya va en camino. Pero entonces pongan atención para los que no tienen todavía su cuaderno. O sea, no tienen los materiales. Les suplico que pongan atención y que después se pongan al día. Por favor. Muy bien. Vamos a la página 58 del libro de comunicación y lenguaje. Ahí el título se llama vocabulario. El vocabulario nosotros no lo trabajamos dentro de clase, ni siquiera fue de tarea. Fue una actividad que no se realizó, pero el día de hoy lo vamos a realizar. Algunos de ustedes, de los 21 estudiantes que están inscritos en tercero o primaria, solamente como dos niños hicieron ese vocabulario. El resto no, porque nosotros no lo hemos trabajado. Entonces, había niños que no estaban llevando a cabo las actividades que nosotros habíamos estado trabajando dentro de clases y como tarea. Entonces, cuando ellos vieron el cronograma, pues ya se tenía que entregar el primer bloque del libro ya con las actividades realizadas. Entonces, se tuvieron que poner al día demasiado rápido y agarraron todo el recorrido. Y no solamente qué actividades realizamos y qué actividades no realizamos. El vocabulario no lo hemos trabajado. El día de hoy lo vamos a trabajar. Ahora, ¿qué pasa si usted ya trabajó el vocabulario? Que solamente serían dos niños que ya lo trabajarían. O que ya lo tenían trabajado, perdón. Entonces, si usted ya lo tiene trabajado, usted va a realizar de nuevo las actividades solamente de forma oral en su casita. Si ya las tiene escritas en su libro con el lapicero, pues vamos a dejarla ahí. Bien, si en el transcurso del libro no son las correctas, entonces va a escribir las respuestas correctas en su cuaderno de comunicación y lenguaje. Para dar inicio, necesito que ustedes separen y coloquen un separador, un dibujito bien bonito en su cuaderno de comunicación y lenguaje. Que identifique que ahí inicia el segundo bloque. Yo espero que cuando yo esté hablando, mis niños, pues ustedes estén prestando la atención. Permítanme un momento. Déjame aquí. Les dije traerse el cuaderno. Sí. Cuando yo estoy hablando... Yo se la doy con mucho gusto. Señor, no se escucha mucho. Sí, señor. Se traba mucho. Señor, se está trabando. ¿No se escucha? ¿No se escucha? A ver. ¿Matthew, usted me escucha? Unas veces no, señor. Señor... Bueno, permítanme. A mí también se me traba. Voy a ver. ¿Qué manda? Permítanme. Voy a ver la señal. Señor... A mí no se me traba cuando habla, sino que se me traba cuando... Cuando... En su cámara. Ah, bueno, la imagen. Bueno, permítanme. Voy a decirle a Junior que cambie de señal para que tengamos mejor señal acá. Permítanme. Señor, disculpen, pero a mí se me traban las dos. No se me traba cuando 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 Gracias. 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 Ah, ok, gracias. Bueno, ya cambiamos de red, niños. Espero y si, esta vez sí me escuchen mejor. Alguien que no me escuche y se trae todavía la... ¿Ya? Ya. Ok. Voy a poner a repetir la información. No sé si ustedes ya se ubicaron en el libro de Comunicación y Lenguaje en la página número 58. ¿Ya estamos ahí? Sí, señor. Ya, señor. Ok. El título de esta página se llama Vocabulario. Este ejercicio no hemos trabajado prácticamente la 58 ni la 59. Esos ejercicios no los hemos trabajado. Les estaba comentando que algunos niños ya trabajaron esas actividades. No sé, quizás se quisieron adelantar, les pareció fácil y eso está muy bien. No hay ningún problema. Pero la mayoría de ustedes no lo trabajó. Entonces, es necesario que nosotros llevemos a cabo estos ejercicios para poder completar los ejercicios del primer bloque. Entonces, si usted es uno de los chicos que sí realizaron estas actividades, usted nada más tiene que ver y poner mucha atención en los ejercicios que estamos haciendo. Y siempre ir comparando las respuestas que usted tiene con las respuestas que vamos a trabajar en esta clase. Si usted ve que las respuestas que usted tiene están mal, pero usted escribió con el lapicero en el libro, entonces coloque las respuestas correctas en su cuaderno. Para ello debe identificar en su cuaderno el título de la página y el número de ejercicio. No sé si estamos comprendiendo la información. Sí, señor. No, señor. No. Bueno. Vamos. No, señor. Voy a trabajar la página en este momento. Para que usted me entienda, necesito que abra su libro y que se vaya a la página número 58 del libro de comunicación y lenguaje. Vamos a trabajar esos ejercicios. ¿De acuerdo? Esos ejercicios no los trabajamos en las clases pasadas, así que el día de hoy vamos a trabajar. Si usted ya lo trabajó, solamente ponga atención a lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya se los resumí. No sé si ahora sí me entienden. ¿Comprendieron la información? Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias. Ya, señor. Ok. ¿Alguien que no haya entendido? Sí, señor. Sí, Génesis. Señor, ya terminé mi separador de bloque. Qué bueno, Cristel. Gracias. Génesis se está hablando, pero no se le escucha nada. Es que como... Eh, señor es... Perdone, es que... Conferencia. Bueno, yo creo que la señal de Génesis está mal. ¿Alguien de ustedes logró escuchar a Génesis? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Señor, yo solo lo que le entendí fue coloquial. ¿Cómo así, Julieta? ¿Qué le entendió? Yo lo que entendí nada más fue coloquial lo que dijo Génesis. ¿Qué le entendió? Ah... Bueno, yo también... Bueno, yo nada más entendí que dijo videoconferencia. Ok, bueno. Vamos a iniciar entonces. Vamos al ejercicio número uno. Vamos al ejercicio número uno. Bueno, yo les voy a leer las instrucciones en voz alta y usted va leyendo. Señor. En silencio. Señor, es que como... Señor, es que como... Señor, es que me sacaron... ¿Qué le entendí? Señor, es que como me sacaron de la conferencia... Ajá. Y el internet no está malo. Ah, ok. Entonces, ¿qué me estaba diciendo sobre los ejercicios para que yo pueda entenderlo en este momento? No escuché, me puede explicar. No escuché, me podría explicar. Claro que, Génesis. Vamos a trabajar en la página número 58, por favor. Búsquelo en su libro. De comunicación y lenguaje. Ya, señor. Sí. Bueno, esas no las ha trabajado, ¿verdad? No. Bueno, muy bien. Ahora las vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, escuchemos la primera indicación del primer ejercicio. Dice, deletrea la palabra. Primero despacio, luego con mayor velocidad. Puedes trabajar en parejas para evaluarse mutuamente. Nosotros no vamos a trabajar en parejas porque no podemos por el tipo de clase que estamos llevando a cabo. Entonces, lo que vamos a realizar en este momento es que usted, en menos de un minuto, sería, usted tendría que deletrear las palabras que tenemos acá. Mira, no voy a poder preguntarles a cada uno ni siquiera tenerles la parte de la forma en que usted deletrea. ¿Alguien sabe a qué nos referimos con deletrear palabras? ¿Cómo deletrearíamos las palabras? ¿Alguien más ha estado participando? No, 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 no. Sí. Muy bien, Cris, ¿qué estaba diciendo? Que como una palabra está compuesta por vocales, por sílabas, entonces son consonantes. Y por ejemplo, una palabra que no sale es coloquial, entonces depende de cada sílaba o cada letra. Muy bien, gracias. Podemos deletrear la palabra por letras o por sílabas. Lo más práctico sería que primero se deletre una palabra letra por letra, después realizarlo por sílaba por sílaba, a la manera de poder pronunciar la palabra completa después. Entonces, esta sería una manera práctica, pero el día de hoy nosotros vamos a deletrearlas por sílabas. Por ejemplo, la primera palabra es coloquial, entonces vamos a deletrearlas por sílabas en esta hora. Entonces, empecemos, por favor, usted siga el ejercicio y yo voy a seguir acá diciéndoles la forma en que van a deletrear la primera palabra, después voy a pronunciar a alguien, voy a mencionar a alguien para que me deletree la segunda palabra. Ahora, para que quedemos un poquito más claros, les había dicho que no íbamos a tener participación en esta hora, pero por lo menos algunos compañeritos suyos van a participar para poder, para que ellos puedan deletrear estas palabras. Bueno, entonces la primera palabra es coloquial, lo deletrearíamos de la siguiente manera, en sílabas. Muy bien, vamos con el siguiente, y le voy a pedirle favor a Emi, Sofía. Muy bien, vamos con Nicol, gestos Nicol, de letra de gestos. C-E-S-T-O-S Muy bien, Nicol, lo deletreó, pero letra por letra, está bien. Vanessa Galilea V-E-R-B-A-L Silente Vamos con Ana Valesca, implícito Sí Señor, es que mira, que me perdí aquí Bueno, le toca la palabra implícito Im-pli-ci-to Gracias, Génesis Camila Léxica 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 Muy bien, vamos con Matthew, fluidez Flu-i-dez La deletreó, ¿cómo la deletreó? ¿Letra por letra o sílaba por sílaba? Parece que sílaba por sílaba Ah, bueno, pero entonces, ¿dónde quedaría la i? ¿Qué es la i? En fluidez Bien, vamos con la siguiente palabra, Morfema Jonathan y Manuel Sí, no tengo mi libro, no estoy en mi casa David Alejandro Bueno, no está David Alejandro ¿Gelen Daniela? Sí, señor De letra de la palabra Morfema, por favor Mo M O R S F E N A Bueno, ahí menciono dos Fs y no estoy mal Vamos con Jalissander No está Alexander Camila, Julieta Si, no, si, no, si, no Muy bien Muy bien, muy bien Vamos con Stephanie La palabra hablante 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 Proxémica 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 Deletrémosla, por favor Proxémica C, no, si, no, si, no D, en el reino Con el reino Qu서Re chocolina Supercalina D C, no, si, 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 no, si. M-V-O-C-A-L-I-Z-A-C-I-N-O, perdón, O-N, su vocalización. Muy bien. Vamos con la palabra borrador, María Alejandra. A ver, digo normal. R-R-A-D-O-R. Muy bien. No, no escuché. No le entendí la primera letra que deletrió. Deseño. Ok. Vamos con la siguiente palabra, Ángel Eduardo, la palabra trabalenguas. Ahorita voy, señor. T-R-A-B-A-L-E-N-E-G-U-A-S. Bien, hay que tener un poquito más de velocidad. Gracias, Ángel. Samuel Alessandro, la palabra explícito. Espérame, señor. Ya voy. Espérame, señor. Ya voy. Ex-pe-ci-to. Muy bien. Muy bien, Mario Samuel, palabra destreza. Ahorita se ve. D-E-S-C-R-E-Z-A. Muy bien. Daniela Alejandra, la palabra proxémica. Pro-xé-mi-ca. Muy bien. Mayafer, Alejandra, la palabra trabalenguas. ¿No está Mayafer? No, señor. Bueno, muy bien. Gracias. Vean, pues, de esta manera, si nosotros deletreamos las palabras, sea letra por letra o sílaba por sílaba, nosotros podemos adquirir una habilidad a la hora de poder tener una lectura. Ahora, en nuestro segundo ejercicio, nosotros vamos a escribir en orden alfabético las palabras que nosotros tenemos en el primer ejercicio, o sea, las palabras que acabamos de deletrear. Vamos a buscar las palabras y, perdón, vamos a ordenarlas de forma alfabética. ¿Cuál es el orden alfabético? ¿Alguien sabe? ¿Se recuerda? Yo, señor. A ver. Bueno, conforme el abecedario. Ajá, muy bien, conforme el abecedario. Recordemos que nuestra primera letra del abecedario es A. Entonces, busquemos una palabra que inicie con A. ¿Hay o no hay? No, señor. No hay. No hay. Entonces, con A no vamos a escribir ni una porque no hay ninguna palabra con A. La siguiente letra del alfabeto sería la B. B. ¿Qué palabras dicen con B? Borrar. Muy bien. Muy bien. Escriba esa palabra, por favor. En las leñitas que tiene abajo, borrador. Borrador. Muy bien. Vamos con la siguiente letra, es C. ¿Qué palabras tenemos con la letra C? Que inicie. Coloquial. Coloquial. Muy bien, coloquial. Entonces, ya llevamos dos palabras, borrador, coma, coloquial, coma. Después de la C, ¿qué letra sigue? Destreza, señor. Muy bien, destrezas. Muy bien. Entonces, destreza sería nuestra tercera palabra porque inicia con la letra D. Muy bien. ¿Qué otra palabra? Explícito. Excelente. Entonces, ya llevamos borrador, coma, coloquial, coma, destreza, coma, explícito, coma. ¿Qué otra palabra? Fluidez. Muy bien, fluidez. Entonces, escriban, por favor, fluidez, coma. Ahí los estamos ordenando de forma alfabética. ¿Cuál sería la siguiente palabra? Gestos. Muy bien, gestos. Escribamos gestos. Después de fluidez, va gestos. Les suplico, por favor, que estén realizando estas actividades en el cuaderno, en el libro. Si usted no tiene su libro, es necesario que se ponga al día porque a la hora de que yo esté revisando las actividades en el segundo bloque y yo le tenga que colocar la calificación porque usted está trabajando las actividades y usted no las hace, pues, ¿qué calificación le puedo yo colocar a usted si usted no está trabajando las actividades? Entonces, es necesario. Si usted no está al día, si usted no tiene su libro, póngase al día. Y si usted tiene su libro, no se distraiga y vaya trabajando las actividades, por favor. Muy bien. Ya tenemos escrito, entonces, borrador, coloquial, destreza, explícito, fluidez, gestos. Siguiente palabra, ¿cuál sería? Hablante. Hablante. Muy bien, muy bien. Ustedes son muy inteligentes. Hablante sería la siguiente palabra. Entonces, coloquemos hablante. Coma, siempre va acompañado de una coma. ¿Cuál sería la siguiente palabra? Implícito. Implícito. Excelente. También implícito. Entonces, escriba implícito. Recuerde, también necesita colocarle la tilde a las palabras. ¿Sí? Ahí usted solamente tiene que copiar las palabras, pero cópialas bien, con tilde y todo. Muy bien, ya llevamos implícito. Ahora necesitamos la siguiente palabra. ¿Cuál sería? Implícito. Léxica. ¿Cómo? Léxico. Léxica. Léxica, muy bien. ¿Dónde lleva a ti el de léxica? Léxica. La E. La E. Muy bien. Entonces, coloquemos léxica, coma. ¿Cuál sería la siguiente palabra? Morfema. Muy bien. Morfema. Morfema. Escribamos entonces morfema, coma. Ya, ya vamos terminando, ya estamos ordenándolas. Siguiente palabra, ¿cuál sería? Proxémica. Proxémica. Ajá. Excelente. Proxémica. Entonces, escribamos proxémica. Siempre acompáñenla de una comita, por favor, porque así, de esta manera vamos a estar separando las palabras. Dígame. Proxémica va con tilde la O. ¿Cómo la tiene escrita ahí en su libro? Con tilde la O. Ajá. Copiémosla, por favor. ¿Cuál sería la siguiente palabra? Receptor. Receptor. Muy bien. Muy bien. Escribamos entonces receptor, coma. Siguiente palabra. Sinóptico. 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 Muy bien. Exacto. Así es. Esa es la siguiente palabra. Sinóptico. ¿Dónde lleva tilde sinóptico? En la primera O. Muy bien. En la primera O. Ya vamos terminando. La siguiente palabra, ¿cuál sería? Su vocalización. Ajá. Muy bien. Su vocalización. Esa sería nuestra siguiente palabra. Escribámosla, por favor. Su vocalización, coma. ¿Cuál sería la siguiente? Nuestra penúltima. Nuestra. Nuestra. Trabalenguas. Trabalenguas. Muy bien. Escribamos esa palabra. Trabalenguas. Trabalenguas. Siempre, por favor, fíjese con su caligrafía. Que sea letra bonita. Letra que sí se pueda entender. Que se pueda leer. ¿Cuál sería nuestra última palabra, entonces? Verbal. Verbal. Muy bien. Esta sería nuestra última palabra. Y de esta manera nosotros, pues, ordenamos estas palabras de forma alfabética. Muy bien. Usted, por favor, lea las palabras en orden, como las ordenamos, en silencio. Y ya las voy a leer de forma oral. Entonces, empecemos, por favor. Uno, dos, tres. Borrador, coloquial, destreza, explícito, fluidez, gesto, hablante, implícito, léxica, morfema, proxémica, receptor, sinóptico, su vocalización, trabalenguas y verbal. Bueno, de esta manera quedaron las palabras ya ordenadas de forma alfabética. Sí, estuvo muy fácil, ¿verdad? Sí, señor. Sí, muy bien. Señor. ¿Qué manda? Este, yo... Será que me lo puede repetir despacio, es que me quedé en implícito. Ok, después de implícito va a léxica. ¿Morfema, después? ¿Cuál, señor? ¿En dónde se quedó Ángel? Léxica. Vaya, ahora morfema. Señor. ¿Qué manda? ¿Será que me lo puede repetir? Es que en la computadora se trababa bastante la señal y me sacó la reunión por la conexión. O sea, que usted no escribía nada. No, porque se trababa mucho la computadora y me sacó por la conexión. Ok, bueno, entonces vamos a hacer algo. Está bien. Vean, pues, para los que tuvieron dificultades, van a hacer lo siguiente, porque solamente ya nos quedan pocos minutos y necesitamos avanzar con estos ejercicios. Entonces, si realmente estuviera, tuviéramos el tiempo necesario toda la mañana, yo con gusto se los repito. Pero voy a subir este video, entonces usted póngase al día solo de esta parte. ¿De acuerdo? Para los que se quedaron. Bueno, señor. Gracias, mi amor. Luis Ángel, ¿estamos de acuerdo? Señor. Sí, ¿sabes de acuerdo? No me quedé en morfema. En morfema. Ok. ¿Luis Ángel? ¿Qué manda, señor? ¿Qué me iba a decir? Nada. Bueno, vuelvo a repetir. Para las personas que se quedaron, voy a subir este video para que se pongan al día en las palabras de forma alfabética. Incluso ustedes sin mirar el video, pues puede realizarlo, ¿verdad? Puede ordenar las palabras. Pero no puedo retroceder porque solamente nos quedan ya 10 minutos. ¿De acuerdo? Entonces póngase al día con el video que yo les voy a compartir, con el enlace del video de esta clase. Bueno, espero ya estemos ahí, que hayamos comprimido la información. Vamos con el ejercicio número 3. ¿Sí, Luis Ángel? ¿La última palabra es de Bárbara? Sí, exacto. Gracias, señor. De nada. Ejercicio número 3. Analiza el significado de los prefijos y forma nuevas palabras a partir de la palabra base. Fíjate en el ejemplo. Recordemos entonces qué es prefijo. El prefijo es una partícula que se escribe antes de escribir una palabra base. Entonces, o una... O un lexema. Ahí está, un lexema. El prefijo es la partícula que se escribe antes de un lexema. Cuando le colocamos un prefijo a una palabra, ustedes deben de saber, mis niños, que, pues, la palabra o el lexema tiene otro significado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá, vamos a formar nuevas palabras, formando o incluyendo un prefijo y una palabra base. Fijémonos, por favor, en el primer ejemplo. En la primera columna dice prefijo. El prefijo es anti. El significado de anti es contra o también puede ser opuesto. La palabra base es higiénico. ¿Qué nueva palabra se formó ahí? Antihigénico. Muy bien. Antihigénico. Así vamos a realizar los otros ejercicios. Vamos con la segunda, entonces. El prefijo es auto. ¿Qué significa auto? Sí mismo. La palabra base es biografía. Biografía. Muy bien. ¿Qué nueva palabra podemos formar? Auto. Autobiografía. Muy bien. Autobiografía. ¿Por qué vamos a escribir primero auto? Porque auto es un prefijo. Y el prefijo va antes de la palabra base. Entonces, nuestra nueva palabra es autobiografía. Colóquenlo por el poder. ¿Qué manda? ¿Lo vamos a hacer en el cuaderno o en el libro? ¿Usted ya lo respondió en el libro? No. Entonces, en el libro, mi amor. Gracias, señor. Vale. Salazar, ¿usted quiere opinar algo? Sí. Señor, perdón, ¿qué dijo? Sí, ¿quiere opinar algo? Sí, ¿va bien? ¿Sí? Ok. Bueno, no he escrito la palabra que hemos dicho. Ok, perfecto. Gracias. Vamos con la tercera entonces. El prefijo es bi. ¿Qué significa bi? Significa dos. Palabra base, polar. ¿Cuál sería la palabra nueva? Bipolar. 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 Bien, bien. Bipolar. Escribamos, por favor, bipolar en la columna de palabra nueva, o nueva palabra. Cuando el señor pregunte. ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente palabra. Extra. El prefijo es extra. ¿Qué significado tiene? Más. La palabra base es financiamiento. ¿Cuál sería la nueva palabra? Extrafinanciamiento. 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 Muy bien. Exacto. Muy bien. Extrafinanciamiento. Escribámosla, por favor. Siguiente. El prefijo es micro. Su significado es pequeño. La palabra base es ondas. ¿Cuál sería la nueva palabra entonces? Microondas. 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 Excelente. Muy bien. Microondas. Escribámosla, por favor. Ya, señor. Muy bien. Gracias. Vamos con el último. El prefijo es tri. Sí, su significado es tres. La palabra base es ángulo. ¿Cuál sería? Triángulo. 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 Excelente. Triángulo. Triángulo lleva tilde en la A. Triángulo. Triángulo. Excelente. Muy bien. Vamos con el ejercicio número cuatro. Analiza el ejercicio anterior y explica la manera en que se formaron las nuevas palabras. Ahora, usted en esas líneas va a escribir cómo es que formó las nuevas palabras. Explique con sus propias palabras. La idea es que usted, pues, describa la manera, ¿verdad? En que usted, o el proceso que usted realizó para poder formar las nuevas palabras. Esa es la idea que se tiene que tener para poder escribir o para poder llevar a cabo ese ejercicio. Escriba la manera en que, o el proceso que usted realizó para formar nuevas palabras. ¿Qué utilizó? Recordemos que utilizamos prefijos, utilizamos una palabra base, vas uniendo un prefijo, uniendo una palabra base. Nosotros formamos nuevas palabras. ¿Estamos ahí, mis líneas? ¿Sí, señor? Muy bien. Gracias por responder. Muy bien. Vea, me hubiese gustado también trabajar un contenido de matemática, pero primeramente, Dios, mañana lo trabajaremos. La tarea que usted tiene es realizar la página 59 de su vocabulario. Página 59. Colóquenlo ahí con lápiz, por favor. Escribe ahí abajito de la hojita, tarea a realizar, para que no se le olvide. ¿Me están escuchando? ¿Llega la señal? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.